¿Cómo están amigos de Mente Mochilera? Bienvenidos a esta sección de juguetes que tenemos en Mente Mochilera y hoy día vamos a hablar sobre los dibujos animados, esos dibujos animados que tanto nos han gustado, que tanto hemos amado cuando éramos chicos todos los que ahora son de una generación que nació más o menos en los 80, 70 y 90 estos dibujitos que eran diferentes, eran diferentes a los de ahora y que calaron en nuestro corazón así que el día de hoy hablaremos de los dibujos animados de los años 80 y 90 y algunas publicaciones que hubieron en los diferentes diarios al respecto ¡Comencemos! Muy bien amigos de Mente Mochilera, les cuento que fui a la feria del juguete dentro de mis cacerías cada fin de semana y me encontré que estaban vendiendo unos, empecé que eran anuncios publicitarios y vi uno este de He-Man, de los indestructibles de Bata de He-Man, ¿no? que salí en ese tiempo y dije ¡Wow! voy a ver anuncios publicitarios y cuando me compro pues su pack que lo venden a 20 soles, tú también lo puedes tener en la feria del juguete este, me doy cuenta que eran más que nada anuncios de diferentes dibujos animados y dije ¡Oh! claro, como tenemos una sección de juguetes, vamos a hablar de juguetes vamos a hablar un poco de juguetes y de series de dibujos animados ya que a ustedes también les gusta mucho eso, entonces, este de He-Man, miren como esta franquicia de He-Man pudo estar con Bata, ¿no? cuánto habrá costó esa franquicia pero miren los dibujos de hace mucho tiempo, ahora los niños estarían con cabeza cuadrada, ¿no? pero ahí como se dibujaban los niños de manera tradicional, ¿no? tratando de hacerle los rasgos normales no tan abstractos como ahora, ¿no? bueno, otro dibujo animado muy querido, bueno, este era una serie animada que daban en Global Televisión que era Alf, no hay problema Willy, ¿no? que era este marcianito que había venido y se había colado en la casa miren qué bonito este afiche, me trae mucha, mucha nostalgia creo que para todos los que somos de esa generación y estaba muy bonito, muy interesante y nos mantenía todos pegados así como nos mantenía pegados este dibujo animado que es hermosísimo, los Picapiedras, ¿no? hasta ahora, pues tú te vas a una feria y la gente se compra muchas réplicas de la Picapiedra hasta ahí Hot Wheels de los Picapiedras eso me pareció genialísimo, Hot Wheels de los Picapiedras otro de los dibujos animados más queridos por todos nosotros y que pasan el tiempo y los niños siguen por sus papás viéndolo también, ¿no? otra serie era Ultra 7, este es un poquito más setentero más ochentero, pero en verdad sí era este personaje que era Ultraman, perdón, Ultraman que era el futuro que pasaba en frecuencia latina muy interesante, ¿no? era un héroe que salía, que era de tres generaciones ¿no? yo no me pegué tanto con Ultraman sino con Ultra 7 cuando era más chico y quién no se ha pegado con Popeye y Olivia y Brutus estos sí eran los dibujos más hermosos, ¿no? mira qué bonito acá Popeye ahora tú le dices a un niño toma espinaca para que crezcas y te dice pero qué eso no sale en internet, ¿no? ahora los chicos de ahora no te creen pero ese tiempo nosotros comíamos gracias a Popeye la espinaca, ¿no? porque si no comías no te ponías como Popeye, ¿no? eso era verdad otra serie que a mí me encantaba era B, ¿no? invasión extraterrestre que se abría en la cara, ¿no? y se le vía por el interior de la cara de la extraterrestre una locura total este B, invasión extraterrestre otra de las series que no me podía perder ¿no? bueno, la puedes conseguir, ¿no? siempre la puedes... no sé si está en Netflix, está en YouTube siempre hay opción de poder verla como Daniel el Travieso, ¿no? Daniel el Travieso era el gran estreno de los mejores cortos dibujos de Daniel el Travieso este era como el Pepito, ¿no? como el Jaimito el Jaimito que todo se la sabía, ¿no? y eso también para... era como decir este... disruptivo, ¿no? este... para su época, ¿no? ahora ya hay otras cosas más disruptivas que parecen normal, ¿no? que los dibujos vomitan y todo pero en ese tiempo esto era lo más disruptivo que teníamos y déjenme decirles que por sí ya teníamos echan clazos encima de nuestra cabeza por verlo, ¿ah? las clases empiezan y no podías perderte los TortuNinjas y acá dice desde hoy recarga el cupón que aparece en Expreso ¿no? y llévate cartucheras, mochilas de los Tortu... las Tortugas Niña hay una serie de Toys en Netflix que no te la puedes perder donde sale la historia de los creadores de las Tortugas Niñas que eran sumamente underground ellos crearon unas tortugas dentro de unas alcantarillas, ¿no? y se volvieron famosísimas, ¿no? además, ¿quién no veía a las Tortugas Niñas, no? Go Ninja, Go Ninja con Manila Ice ¿no? que la pasamos muy bien, ¿no? bueno, esta de acá está muy interesante Robocop Robocop fue... causó sensación el policía que perdió casi toda la vida y luego lo reconstruyeron es una locura el famoso Robocop según las series que te inspiran decía que esto... que Robocop no tenía mucho futuro no lo querían y el actor estaba amarguísimo de usar el traje pero para nuestra generación los que vimos en los noventos esto como Manimal y otras series más nos quedamos encantados y agradecemos mucho a este actor que aunque haya renegado en verdad fue extraordinario gracias a Robo... a Robotec a Robocop no, Robotec es lo máximo eso es otra cosa Robotec es mi pasión ¿no? no, este Robocop ¿quién no ha visto pues a Topollillos? de chiquitos yo he visto más ha visto mi hermano que es mayor que yo pero Topollillos es parte de la generación ahora los... cómprate un Topollillos nomás están ciento y tantos soles antes tú tenías Topollillos tirados en tu casa ¿no? yo tenía... los votaste y eso que votaste ahora están 150 soles 180 soles en las ferias ah, ¿para qué los votaste? para que te hubieses quedado con tu Topollillos ¿no? mira qué bonito Topollillos esto pasaba en Canal 5 ¿no? esto de todas maneras luego este Dinosaurios es disruptivo ¿no? con este... había un niñito que decía a la sopa a la mamá no sé pero eran unos dinosaurios y una familia de dinosaurios bien extraña pero era divertido en Canal 5 y mucha gente le gustaba mucho esto ¿no? bueno, volví a llegar a mi mano He-Man con los indestructibles de Bata Bata antes antes de Converse Bata era Bata era la Super Bata ahora ya y la gente usa pues otras zapatillas ¿no? pero déjeme decirle que Bata en los 80 y 90 era el sitio así como hogar también la tienda hogar ¿no? y así como camino real ¿no? pero eran cosas espectaculares mi pequeña mi pequeña Lulú yo he gozado mi pequeña Lulú y esto salía en RPP ¿no? radio televisión peruana este en los cómics yo leía mucho a Lulú por más que no era de mi generación ya estaba ya pasando mi generación luego en los 90 trataron de reactivar Lulú pero no fue lo mismo ya pero mira mi pequeña Lulú era muy divertido de 4 a 6 para toda la generación que hay que tener ahora 50 años yo tengo 46 así parece mentira pero se pasa el tiempo muy rápido San Kokai es una nave es una nave San Kokai San Kokai yo me acuerdo de San Kokai no sé si acá en el chocolate juguete de mota vendían los los San Kokai las naves de San Kokai no me acuerdo yo me acuerdo lo tengo posicionadísimo San Kokai el creador de San Kokai la chuntó porque te juro que me acuerdo de San Kokai hasta en la ducha cuando me hice San Kokai ya me vino a mi infancia muy bien San Kokai una serie muy bonita que me he olvidado de que era pero está súper posicionada así como decir este como se llamaba dame una una pasta de dientes colinos y en verdad te pides un adentro y por último yo me acuerdo que estos eran así como Marco esta Candy y la otra era no me acuerdo como se llamaban eran tristes estas series no sé por qué las hicieron así para que tú sufras yo de chiquito veía estos romances de Candy veía también a Marcos y siendo su mamá te juro que te daba mucha tristeza pero estas cosas eran lo que veíamos en infancia así como Robotech de Macross que lo tengo por ahí así como los Thundercats que tengo por ahí así como He-Man también que tengo por ahí pero estas son las que pude encontrar en la feria de juguete y me parecieron genial bueno amigos de Mente Mochilera espero que hayan disfrutado con esto yo les agradezco a los amigos de la feria de juguete por estar difundiendo pues todos estos juguetes de infancia que de verdad todos tenemos en colección como verán pero que nadie habla mucho todos siempre lo guardan y habían como pequeñas sectas de coleccionistas pero abrir una feria ha sido lo máximo y también agradezco a Todiferia porque ahí conseguí cositas muy bonitas también agradezco a Civicotropolis porque encontré ese Lego que se ilumina que estaba espectacular que lo podrás ver en el video cuando abro juguetes y pero la feria de juguete fui también el otro día a la exposición de Star Wars una cosa hermosísima en como se llama en el coliseo chino chino Vázquez no este no me acuerdo si se dice así pero en Miraflores que está muy bueno y gracias por apoyar este feria de juguete esto muy bonito y chicos ya saben si quieren ver videos similares me escriben me dicen yo Manuel quiero ver videos similares esta es la sección de los juguetes y los dibujos animados que hemos creado aquí en Mente Mochilera así como es la sección de los libros también y las cacerías de libros y así como tenemos nuestra sección de comunicación y publicidad esta es una nueva sección hecha para los coleccionistas y gente que le encanta las colecciones como a mí como verán mi casa es una gran colección de juguetes y de latas y de todo nos vemos una próxima chicos cuídense y a seguir disfrutando de Mente Mochilera chau 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 chau